Esta marimba alegra las mañanas de las calles del centro de la capital chiapaneca. Dentro de sus años de trayectoria, la marimba, la costeñita del sabor, como se hacen llamar, han recorrido todos los rincones del centro de la capital chiapaneca, así como han podido colaborar con más músicos, como lo fue la experiencia con el pianista Arturo Aquino. Como ya decía el maestro, aquí más se toca alegre, ya en las fiestas, en los eventos donde los contratan, pues ya es lo que la gente va solicitando. Un día, pues una charamba, pues de repente va a dar cada mano en un zapateado, con eso es más que la gente da la propina que le damos. A esta agrupación musical se le puede encontrar en las calles del centro, específicamente sobre la Primera Poniente y Tercer Azul, muy cerca del Templo del Señor del Calvario, en Tuxtla Gutiérrez. Aquí lo esperamos, no siempre estamos acá, que no haya compromisos en un evento, pero aquí estamos con los maestros, y aquí estamos a orden, lo esperamos. Primera Poniente y Tercer Azul, siempre estamos acá con los maestros, apoyándolo. Si a usted le gustaría amenizar alguno de sus eventos con las típicas melodías chiapanecas, no duden en buscar a la costeñita del sabor. Si bien les gustan, y más de eso que repartimos las tarjetas, pasan, y más que todo alegramos a la gente, pasan bailando y todo, si les gusta. Si les alegramos cualquier tipo de evento, ahí estamos a la orden de la costeñita, el sabor se pone a disposición de ustedes, pasen bien. Para alertar Chiapas, Erichándome.